Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Cádiz 2, Barcelona 1. Está claro que el Barça no va a ganar esta liga, no la merece ganar y no la va a ganar, no va a poder ganarla, no tiene equipo para ganar esta liga, pero hay algunas cosas que se deben cambiar cuando tengamos nuevo presidente. Jugadores como Coutinho, como Jordi Alba, que por cierto el error viene del segundo gol del Cádiz, viene de Jordi Alba, le pone un balón muy difícil al Inglés, que no llega, y nos ha costado el partido, porque el Barça ha empatado y seguramente que si no fuera por el error de Jordi Alba, hubiéramos ganado el partido sin ningún problema. Jordi Alba, a la hora de la verdad, te falla. Yo me acuerdo del Jordi Alba de Roma y del Jordi Alba de Liverpool, que dos goles de Liverpool fueron por culpa de Jordi Alba. Lo dicho, el nuevo presidente tiene que tomar decisiones, Ronald Koeman también, sinceramente no lo veo como entrenador de Barcelona, porque un entrenador cuando le marcan un gol y agacha la cabeza, en vez de gritar y pegar un grito a los jugadores para que se animen y para que coman el césped y el balón, agacha la cabeza y es otro Bar Verde. Y también lo que está claro, que Mingueza, el pobre no puede ser el centro de la titula del Barcelona, porque Mingueza es un chaval joven, sin experiencia y a la hora de la verdad te va a fallar. Partidos como el de hoy contra el Cádiz, un rival que usa las armas que tiene. Yo no culpo al Cádiz. El Cádiz te mete uno, si tú te descuidas te mete uno y se echan once a defender y a despegar balones. Y eso lógicamente no es fútbol bonito ni nada, pero son las armas que tienen. No vamos a culpar al Cádiz de cómo juega. Un Barça de vergüenza, de pura vergüenza, que no va a ganar la Liga ni la Champions, lógicamente, porque tampoco tenemos equipo para ganar la Champions. Total, el nuevo presidente tiene trabajo que hacer, mucho trabajo, para poder cambiar esta situación deprimente de nuestro Barcelona. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.